Amigos, pues qué bueno que continúen con nosotros aquí en En Cadena y por supuesto le doy la bienvenida a Marcela Torres, ella es la directora de la Casa de Cultura de Cancún. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por recibirnos. Oye, pues vienen... Bueno, ahí siempre hay eventos en la Casa de la Cultura. Siempre hay actividad. Siempre hay actividad, pero hoy nos vienes a platicar de un tema que tiene que ver con el cine. Sí, así es. Vengo a invitarles a la séxima séptima Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional. Es un esfuerzo conjunto entre la Universidad del Caribe y Casa de Cultura Cancún para traer lo mejor de la cinematografía mundial a todos los cancunenses. Nosotros empezamos, hicimos una selección y te quiero platicar de esa selección porque hicimos una encuesta online para ver qué es lo que el cancunense quiere ver. Entonces el cancunense hizo su selección. Se seleccionaron siete filmes que van a empezar a proyectarse a partir del 20 de marzo, el viernes 20 de marzo, del 20 al 29 de marzo. ¿Qué importancia tiene traer la Muestra Internacional de Cine a una ciudad como Cancún? Todos sabemos que los circuitos comerciales de cine están acaparados por la industria cinematográfica de Estados Unidos, la industria hollywoodense, y eso significa que tenemos pocas oportunidades los cancunenses de disfrutar cine de otras partes del mundo. Pienso en Europa, pienso en América Latina, que tiene grandes realizadores. Por lo menos ya cine de nuestro país, por lo menos ya estamos viendo en las pantallas. Afortunadamente. Porque antes era prácticamente prohibido, ¿no? Ah, claro que sí. Hoy creo que eso ha cambiado un poquito, pero el tema de otros países, pues si acaso las que se van colando ahí como proyectadas a ganar los Oscars. Sí, cierto. Sí, justo eso. Y bueno, pensaremos, bueno, es que en algunas salas de cine hay cine de arte y está especializada. Sí, pero son pocas funciones y no todos los cancunenses tenemos acceso. Así es. ¿Por qué es importante ver cine de otras latitudes? Porque el cine es un espejo y es una ventana a la realidad, a otras realidades. Es una manera de comprender nuevos lenguajes cinematográficos, comprender cuáles son los temas que preocupan en otras latitudes y un poco reflexionar sobre nuestros propios temas de interés. Seleccionamos estas siete películas y además otra cosa que te quiero comentar y que me es muy importante enfatizar es que esto cuesta, traer la muestra cuesta. La Cineteca nos presta o nos... hay un convenio para que se puedan traer las cintas, pero nosotros decidimos poner unas cuotas de recuperación así. Así le llamamos, cuotas de recuperación, porque cada proyección vas a pagar 30 pesos para poder ver lo mejor del cine mundial. Pensando en la economía familiar, muchas veces cuando vamos al cine comercial el boleto cuesta 70 pesos, si vas a la sala VIP cuesta 150 pesos, más las palomitas, más el refresco, más... te estás gastando 400, 500 pesos. Y queremos que el dinero no sea un pretexto para consumir buen cine, cine mundial. ¿Y dónde va a ser la proyección? Va a ser en el auditorio. Ahí de la Casa de la Cultura. De la Casa de la Cultura y vamos a tener dos funciones. Para la gente que sea cinéfilo de corazón, yo cuando vivía en la Ciudad de México y eran las muestras, compraba mi abono y entonces todas las tardes me la pasaba en el cine cuando podía y era universitaria. Queremos que los universitarios tengan esta misma oportunidad. Tenemos los abonos por 7 películas, van a pagar 150 pesos. ¿Por el abono de 7? Por 7 películas, 150 pesos. Solo estudiantes. Solo estudiantes y nuestros cinéfilos, que ya tenemos una amplia base de cinéfilos porque como sabes bien, todos los miércoles en nuestra casa tenemos un cine club que ha sido una maravilla por muchísimos años en Cancún. Uno de los puntos importantes para mostrar otro tipo de cine. Los que están en este cine club también tienen derecho a esto. Pero por supuesto. ¿Y los que no? Y los que no pueden pagar 30 pesos. 30 pesos por película. Que de cualquier forma es nada. Son 210 pesos. 210 pesos, que es lo que te gastas en dos boletos para entrar al cine comercial. Entonces la muestra es del 20 al 29 de marzo. Al 29. Y todos los días se transmite más de una película. Es correcto. Vamos a tener doble función para los que son tempraneros y universitarios, estudiantes, la función es a las 4 de la tarde y para los que terminan de trabajar entre 6 y 7 la función es a las 8 de la noche para que lleguen a tiempo. Correcto. Entonces casi casi que hay que pescarlas todos los días para que no se nos vaya una. Y si no pescan alguna, el fin de semana vamos a volver a repetir algunas cuantas. Todas las películas se van a proyectar en dos días distintos, digámoslo así. Correcto. Muy bien. Pues ahí es la invitación para los boletos en la Casa de la Cultura. Por supuesto. Y que visiten nuestras redes sociales, la página de Facebook. Ahí aparece la cartelera, los directores, la sinopsis. Y bueno, como el cupo es limitado, ¿cómo estás en Facebook? Casa de Cultura Cancún. Casa de Cultura Cancún. Así nos encuentran. Y que visiten nuestras redes sociales porque tenemos muchísimas actividades. Excelente. Marcela Torres, muchas gracias. Gracias. por la invitación. La verdad sí se antoja. Hay unos clásicos buenísimos, una que no es tan, más modernona, que también está interesante, de las sinopsis que nos diste. Nos dejaste con las ganas, nos dejaste picados. Por ahí vamos a estar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que te vaya bien. Nosotros continuamos en En Cadera.